Alex Fashion, apasionados por la moda, prolongación Ejército Nacional, 9331, local 7, Centro Comercial, Bosques de Santa Fe. Y con esta imagen completamente en vivo de Ciudad Juárez, yo le presento como estaremos los tres siguientes días en el estado del tiempo, ya fin de semana, así es, y para el día, pues viernes tendremos una máxima, a ver si me ponen aquí el gráfico chicos, pues usted disfrute, disfrute de estos días maravillosos, por supuesto, en lo que nos llegan las imágenes para el día viernes, tendremos una máxima de 38 grados centígrados, una mínima de 23 grados centígrados y unos vientos de 12 a 14 kilómetros por hora, para el día sábado tendremos una máxima de 38 grados centígrados, una mínima de 23 grados centígrados, con unos vientos de 10 a 12 kilómetros por hora, para el día domingo, dominguito familiar, tendremos una máxima de 37 grados centígrados, una mínima de 22 grados centígrados y unos vientos de 20 a 22 kilómetros por hora, así es que disfrute este fin de semana que ya está por llegar, extremas precauciones y disfrute en familia. Yo lo dejo con este tema de Farrow Williams y happy y sea feliz.